Dios Redentor Todo mi ser, mi alma entera traigo hoy Soy para ti Con tus manos fórmame Pon en mí tu imagen, Dios Como barro soy a ti Exáltate, Jesús, en mí Pon corazón a tus pies rindo hoy Para adorarte, Cristo Un corazón, todos juntos por ti Todo por tu gloria, Cristo Un corazón, todos juntos por ti Recibenos Único fiel De ti necesitamos hoy De nadie más Con tus manos fórmame Pon en mí tu imagen, Dios Como barro soy a ti Exáltate, Jesús, en mí Un corazón a tus pies rindo hoy Para adorarte, Cristo Un corazón, todos juntos por ti Todo por tu gloria, Cristo Un corazón, todos juntos por ti Un corazón, todos juntos por ti Un corazón, todos juntos por ti Aleluya 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 Gloria, Dios Gloria, Dios Gloria, Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Rey! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios!